Hola mis amigos, bienvenidos a Book On You, soy MC Rafa y estoy aquí como host invitado para la gente de Show Online TV 2. Así que empiecen a correr porque vamos a estar esperando a la medium más famosa, a la medium más famosa del momento que habla con los extraterrestres. Si ella habla con los extraterrestres y de una manera de conexión espiritual con el tema Saludos Show Online TV, vamos a esperar, esperemos que se pueda conectar la famosa medium con Maffet Walker, Star Seed. Esto es único para Book On You, Show Online TV en este momento y MC Rafa Panamá, así que pueden seguir esas cuentas porque vamos a conectar con Maffet Walker a ver si en breve se inicia. Ella está en Ciudad de México hace un rato, tratamos de entrar a través de Show Online TV 2, pero fue infructuoso ya que... Saludos Junior, vamos a ver si conectamos con este escenario galáctico que tenemos acá para todas las personas que están en este momento en este momento, en este live con nosotros a través de Book On You, para Show Online TV 2 también. Vamos a ver, estamos tratando de... Vamos a ver si hacemos una invitación acá para poder encontrar a Maffet Walker, a ver si Show Online TV nos hace la segunda y le escribe si ya está siguiendo la cuenta. Para Ovidio Lorenzo, ¿cómo estás? Saludos de Book On You. Maffet Walker, ella se hizo famosa porque ella habla con los extraterrestres. DJ Lea, ¿qué pasó? Mi hermano, un extraterrestre. Ahí está Cheverengue también, Bundotv, que se unieron temas de extraterrestres. Nos pasamos para acá, para Book On You. Tenemos problemas con la cuenta de Show Online TV 2, pero bueno, estamos acá. Diana Bárcenas también. Bien, hace un rato, hace un rato estábamos tratando de contactar a la más famosa medium del momento, la que habla lenguaje extraterrestre y que se conecta con las energías, los portales estelares y todo lo demás en exclusiva para Panamá. Paul del Musto, ¿cómo están? Toda la gente. Y vamos a ver si, por favor, para que ustedes hagan sus preguntas, para que ustedes puedan conectar. Los que no me conocen, soy MC Rafa y soy el host invitado para Book On You en este momento y poder darle a ustedes las noticias y también a través de este medio tratar de contactar y hacer esta conexión con esta medium tan famosa y que también nos empiece a hablar el idioma. Y ustedes pueden hacer sus preguntas, van a hacer sus preguntas para ella, para Maffet Walker, Maffet Walker. Así que ustedes manténganse ahí. Ya parece que van a estar contactándola. Vamos a ver si Show Online TV le escribe un DM. Por favor, saludo Racabal. Por acá, Puro Extraterrestre que está entrando aquí en este momento. Dios mío, Ovidio Lorenzo, Junior Brown, Extraterrestre también. ¿Cómo están? Sigan la cuenta de Bookon News. Me preguntan, ¿esta cuenta es tuyo? No, no, esta cuenta no es mía. Soy el host invitado para poder entrevistar en exclusiva a Maffet Walker. Así que ojalá pueda conectarse en este momento Maffet Walker. Esperemos. Saludos, Rubén Royo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por esta transmisión. Esperemos que se pueda dar. Estamos aquí. Miren, miren el escenario que tengo acá. Estrellas, estelares y todo lo demás. Edwards, ¿qué pasó? Racabal también siguiendo la cuenta de Bookon News. También sigan la cuenta de Show Online TV 2. Ahí se lo voy a escribir. Show Online TV 2. Ahí está. Sigan la cuenta de Show Online TV 2. Y en Instagram también. Pura demencia, puros videos y todo lo demás. Y ya pueden seguir. Ahí está. Thalía. Saludos, saludos, bro. Esa man te llamaba a gritos estelares, dice Ariel Neto. Sí, es que estábamos tratando de conectar. Ella estaba llamándome en idioma extraterrestre y todo, pero lamentablemente la señal. Aquí está. Aquí está Maffet Walker. Vamos a ver si me manda. Hola, Maffet. A ver si me mandas una solicitud. Con mucho gusto. Aquí está ya. Ahí la ven. La que dice Maffet Walker Seed. Ahí se unió. La tenemos y vamos a ver si me manda una solicitud y con mucho gusto te la aceptemos. Te la aceptamos por acá. Ya entró Maffet. Vamos a ver Batman Time. También saludos. Vamos a tratar de conectarnos de una manera, de una manera espiritual. Hablar con ella, saber, saber de ella, cómo es, cómo hace para con el tema. A ver si me manda la solicitud. Maffet, por favor, me manda la solicitud. Te aceptamos inmediatamente acá desde Buco News, una cuenta alterna a Show Online TV 2. Y bueno, vamos a ver si iniciamos esto y compartan, compartan, porque esto es en exclusiva para Panamá, para Panamá solamente. Y vamos a conversar con ella, hacerle preguntas, lo que ustedes deseen. Y vamos a estar compartiendo con Maffet, que ya se encuentra en este momento desde Ciudad de México. Ciudad de México. Si se lo perdió. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este momento es simplemente grabar esto para que quede para la posteridad para todos ustedes. Vamos a hacerle preguntas. Miren ese escenario, miren todo esto. Ahí está. Vamos a hablar de todo un poco para con Maffet. Saludos, Albertito, Pitigua y toda la gente de Panamá que ya se está conectando. A ver, Maffet, si me puedes. Aquí está. A ver. Ahí está. Le mandé la invitación a Maffet. Por favor, si la puedes aceptar, Maffet. ¿Cómo estás? Ahí está, Maffet. Ahora sí, Maffet. Hola, mi corazón. Ya entró aquí a la habitación a ver si me voy a ir mejor. Excelente, excelente. Yo quisiera saber que la gente de Panamá me escriba en este momento y me digan cómo te escuchan. No te muevas mucho. Ahí está. Mejor. Perfecto. Gracias, mi corazón. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La gente quiere verte. Ya están compartiendo todo esto. Saludos a toda la gente de México, Colombia, Venezuela, que están en este momento. La gente mandando saludos. Ahora vamos a venir con preguntas. Vamos a venir con todo. Pero antes, Maffet, yo quiero que antes de iniciar esta conversación, hagamos una interconexión. Por favor, a ver si puedes hacer algo como para romper el hielo y poder arrancar esto. con esta conexión que tú solamente sabes hacer. Gracias, mis amores. Gracias, corazón, por esta conexión. Todo es frecuencia. Todo es frecuencia. Entonces vamos a sentir el corazón. Ya cada uno vamos a recibirlo. Gracias por esta conexión, mis amores. Los amo profundamente. Yo soy un canal del amor. Desde aquí vengo a elevar la frecuencia. Amarme, a amarte. Y vamos a sentirlo como en el alma, en el corazón. No, la mente no lo va a entender. Y con esto, me siento. Siento el corazón. Me amo. Muy más profundo. Mi corazón. Y me amo. Siento. Me amo. Muy más profundo. Mi corazón. Y me amo. Siento. Me amo. Gracias, mamá. Gracias, mi corazón. Por este rato. Vamos a abrir el canal. O sea, todo enamorado. Se escucha alta. Amándome, amándome. O sea, todo enamorado. Y me amo. Esa es la ciudad. Es que está ahí. Es que está ahí. No, no, no. No, no. Ok. Gracias, Máfe. Gracias. Vamos a arrancar las preguntas que te tengo preparado. ¿De dónde eres tú, Máfe? De Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. ¿Estás en este momento dónde? Estoy muy cerca a pirámides de Atihuacán. Hay alrededor de pueblos mágicos y estoy en San Sebastián. ¿Estás en México? Sí, estoy en México. En México. ¿Buscaste el área cerca de las pirámides por qué? Las pirámides son portales, son puertas de acceso y nos comunicamos con otras dimensiones más altas a la Tierra. Estamos en la tercera, pero hay muchas más dimensiones en otra frecuencia y de Atihuacán, las pirámides son como un acceso, un portal a esas dimensiones. ¿Cuándo comenzó Máfe con esto de ser Medium? Porque mucha gente piensa que Medium es una persona que se comunica únicamente con los espíritus, con personas ya fallecidas. ¿Tú haces eso? Sí, 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 también. Pero también me comunico con otros seres. Son seres de otras dimensiones también. Depende de las constelaciones o las estrellas o los planetas. También hay vida, también hay, pero es en otra dimensión, en otra frecuencia, en otro movimiento, en otro código. Quiero ser como un ejemplo. Si estoy en un país y voy a otro, el lenguaje va a cambiar, la cultura va a cambiar y tengo que llegar para comprender esa cultura y ese movimiento. El lenguaje va a ser diferente al mío y tengo que adaptarme a eso. Es igual. Estamos en una tercera dimensión y si yo paso a una quinta, sexta, séptima, va a ser diferente. Entonces el código o la comunicación es en nuestra frecuencia, cambia eso. Y dime, dime algo, ¿a qué edad comenzaste tú a ver este talento? Esto de poder comunicarte con los extraterrestres, con todo esto, el tema de los portales, cuando habla, ¿a qué edad comenzó esto? Voy a ser clara y todos los seres humanos tenemos ese acceso a las comunicaciones con otras dimensiones. ¿Todos? Todos los seres humanos, todos. O sea que yo también puedo hablar el idioma que tú hablas. Todos, mi corazón, todos, somos extremadamente poderosos los humanos. ¿De qué manera podría yo hablar el idioma o los que nos están viendo en este momento en varios países que quiero aprovechar? Nos están viendo de Chile, de Colombia, de México, de Nicaragua, de aquí mismo, de Panamá en exclusiva. Y te debo decirlo y te agradezco antes a través de Show Online TV2, Buconews y también estamos acá a través de MC Rafa Panamá, que es mi cuenta personal, para que todos puedan contactar. A ver, ¿todos podemos hablar de esa manera y comunicarnos con los extraterrestres? Sí, mi corazón. Dime cómo, explícale a los que nos están viendo en este momento cómo podemos hacerlo. Ya, ya el humano va a cambiar a ser humano galáctico, ya este humano ya está trascendiendo y ya está pasando. Ya viene con los bebés, que son los bebés cristales arcoiris y ellos ya tienen ese código. Y nosotros vamos a ese humano, va a cambiar todo. ¿Y cuándo pasa eso? Ya está pasando. En este momento ya le estás transmitiendo a toda la gente que nos está viendo, para que los penetre, para que los penetra cada uno de ellos. Ya está pasando, ya los chiquitos que tengan un año, dos años, tres años, ya van a empezar a sentir que están transmitiendo un lenguaje frecuencia, es una frecuencia del sol. En este momento los que tienen niños de dos o tres años, ya los hijos, tienen que estar hablando del idioma extraterrestre. Ya, es una frecuencia solar y ellos ya lo tienen y van a empezar a amanear esa frecuencia. Sí, la Tierra ya está en una frecuencia extremadamente alta y los chiquitos ya son cristales y ellos vienen también con ese código a elevar la frecuencia en la Tierra. Eso es una energía que penetra a la persona. Son vibraciones, directamente códigos. Ah, son vibraciones. Son vibraciones, es sonido. Ok, ok, por favor, yo quiero pedirle a todas las personas, ¿esto se puede transmitir así? ¿También se puede sentir así como lo estamos hablando tú y yo? Sí. Yo ya me comunico con muchas personas que ya vibramos en la frecuencia solar y ya ni siquiera hace falta hablarnos como en el castellano o en el idioma, sino ya empezamos con el lenguaje frecuencia y una energía directa. Va telepáticamente también. Bien, aquí me están comentando mucha gente que están sintiendo las vibraciones. Me están comentando cheverengue.tv. Está sintiendo las vibraciones. Oye, va muy rápido los comentarios, como me decías. Pero bueno, continuamos. Mafe, Mafe, y dime una cosa, dime una cosa. ¿Cómo sobre los portales? Todo lo tuyo va enfocado a la paz, a la espiritualidad. Tengo preguntas muy puntuales que quiero realizarte de las personas que me han escrito al directo y me han dicho lo siguiente. Pero háblame de los portales. ¿Tú me estás hablando de portales para teletransportarse? ¿Tú te has teletransportado alguna vez? Todos los humanos, los seres humanos nos teletransportamos. ¿Tú te has teletransportado alguna vez? Sí, sí. Con las glándulas, pituitaria, hipotálamo, timo. Todas las glándulas son accesos directos a otras dimensiones. ¿A través de las glándulas? Sí. La pituitaria y el hipotálamo. Y la pineal, la pineal. La pineal. La pineal. Ok. Están como, sí, como si están muy chiquititas por la alimentación, por, bueno, es como un bloqueo que está en la pineal y cuando la pineal se activa, son frecuencias vibracionales, se emanan como cristales, son como unos códigos de cristales y aperturan todo, como el acceso a las otras dimensiones. Está la gente, la gente ahora mismo hablándonos de que está, en lo poco que puedo leer acá, la gente está ahora mismo, me están escribiendo por acá, que sí, los hijos están hablando en idioma, pero están hablando como en algo raro. Un señor me acaba de escribir ahí, y también personas que están interesados en poder teletransportarse. Háblame de la teletransportación. La gente está enredada con esto de la pituitaria, del hipotálamo, el apiñal. A ver si nos puedes hablar un poco mejor de esto y más, como más resumido para poder hacer esto. La gente se quiere teletransportar. Bueno, mis amores, hay que amar, desbloquear, hay muchos bloqueos en las memorias del ADN, bloqueos de la infancia o que no me dejan como ver, ¿sí? Y hay que meditar, meditar es estar como en silencio, no quiere decir que me siente, no, estar en silencio cinco o seis horas, no, es como reflexionar, ir a mi interior, ¿sí? La alimentación también es importante porque si yo consumo mucha comida, estoy pasada energéticamente y no me deja sentir esas señales tampoco. Entonces, los pensamientos cuando están muy, estamos muy en los pensamientos que van a toda velocidad, tampoco me dejan estar. Entonces, siempre es como estar en mi interior, en el corazón, en silencio y de ahí sentir siempre las señales. Como, como... Ok. Sí. Acá tenemos algunas preguntas que voy a... Daniela Manzano desde Barranquilla. Dice que tiene el mismo don que tú. ¿Quieres saber, cuando hablas así, qué nos puedes traducir, qué nos puedes decir, qué es lo que dices? Por ejemplo, ¿cómo se dice perro en idioma alienígena? Para decir algo sencillo. ¿Cómo dices perro? No es así, mi amor. Aquí, obviamente, nos comunicamos con el lenguaje para entendernos en nuestra 3D, pero en otras dimensiones no es así, sino es telepáticamente. Es con el sonido. Es con el sonido. Ok. ¿Podemos hacer una prueba tú y yo con el tema telepático? Sí, claro. ¿O es muy difícil? ¿O es muy difícil? ¿Sí? Yo con estas frecuencias... ¿Cómo se puede hacer? La idea es como despertarlo y como sentirlo, sino que el mismo cuerpo y el mismo canal tiene que aperturar, ¿sí? Desbloquearlo, como activarlo. Yo cuando amano esas vibraciones, activo. Yo activo esos códigos, son códigos directos de la fuente. Yo soy un portal, yo soy un puente de acceso entre lo divino y lo divino. ¿Quién te manda? Aquí está la gente diciendo que están sintiendo tu vibra. La están sintiendo la vibración, la están sintiendo. La gente lo está diciendo. Sí, mi corazón. Sí. Solamente con mi presencia ya yo activo y activo las memorias del ADN. Oye, ¿te gusta mi decoración galáctica? Me encanta, me encanta todo. ¿Te gustó, te gustó, te gustó? Las estrellas, las estrellas. Yo tengo códigos... Las estrellas, todo, todo. Las estrellas de Sirio, tengo códigos de... son constelaciones, de Arturo, son... depende de las estrellas y las constelaciones que cada uno tengamos. Y los vamos a recordar aquí en la Tierra. Va a ser una transición humana galáctica. Y háblame del Sol. También el Sol te llena y te irradia y que te hace... te hace... te lleva a ese estado... El Sol... De cómo se llama, de poder hablar, de conectarte. El Sol es un portal, el Sol es una puerta de acceso. Es una puerta de acceso. Sí, como estoy en un ascensor, quiero ir del piso 3 al cuarto, me monto en el ascensor, la puerta se abre, el Sol se abre, y entro a otra, a otro nivel. Es así. ¿Tú has, en algún momento, tenido contacto con extraterrestres? Es lo que has dicho, ¿verdad? Sí. Bien, estos extraterrestres, ¿cómo son? ¿Nos los puedes definir? En otras dimensiones, no lo vamos a sentir como en materia, ¿sí? Como en nuestro cuerpo así físico, sino ya más energía, códigos, como códigos de luces, ¿sí? Sí, en movimiento, ¿sí? La vibración cuando se siente, el cuerpo lo siente. Vibracional. Es muy vibracional y luces. No vamos a ver como un humano así en cuerpo. No, no, un humano con cuerpo. Yo te puedo decir, mira, yo soy muy fanático del tema de ovnis y muchas personas que están aquí en este momento son fanáticos y creen en el tema ovni y todo lo demás. Yo te puedo decir que yo tuve contacto hace muchos años con un ser que no era de este planeta y todavía tengo contacto con él. Incluso, no sé si a ti te ha pasado, pero ese ser a mí me dijo su nombre y todo. ¿A ti te dicen nombres? Sí, claro, me dicen los nombres todos y todos telepáticamente. ¿Cómo? 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 Bueno, el ser que, bueno, que muchas personas personas que eran el amigo imaginario y todo lo demás, pero yo sí lo pude ver y no era nada agradable. O sea, no era bonito, pues, no era bonito. Te puedo decir, era, daba miedo. Sí, sí, son divinos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver al humano nosotros de la Tierra, pero ellos son divinos. Es una frecuencia diferente. Pero claro que... Pero el que te estoy diciendo, no, pero tiene que ser alguna otra dimensión, Mafe, con respeto. Porque el que se me apareció a mí o se contactó conmigo, el nombre te lo voy a decir, lo voy a decir aquí para todas las personas. Orman, el nombre, ese fue el nombre que me dijo. Yo no sé si tienes alguna clave o algo por el estilo. Es una... Es el nombre que me dijo como se llamaba. Orman, no sé si eso es algún código que me pueda decir. Es un código para ti, mi corazón. Cada uno tiene su código. Y si vienes a ese código es para que tú lo interpretes. Todo es muy, muy personal. Yo no puedo descodificar algo que es tuyo. Tú tienes tu propia data. No hay nada afuera. Todo el poder, toda la data está en mí. Yo no voy a... Entiendo. Tú lo integras y tú tienes toda la certeza en la respuesta. ¿Quién es? ¿Cómo es? Pero esa respuesta es para ti. Ok, ok. Podemos volver a hacer una conexión. Ya hay mucha gente que se está metiendo. ¿Puedes, por favor, hacer una conexión en este momento? Tenemos extraterrestres ahora mismo con nosotros en tu conexión. ¿Lo estás sintiendo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Podemos hacer una donde me mencionas y le dices que estás conmigo, por favor? ¿Podrías? Vamos a conectar y sí, vamos a sentir. Vamos, vamos. Vamos a sentir y ya vibracionalmente estamos sintiendo y es en las células. Yo soy galáctica, son códigos del sonido, frecuencia y lo vamos a sentir. Y desde el corazón vamos acá a activar, vamos al corazón a sentirnos, amarnos. Gracias a mis corazones. Siento, respiro. Gracias MC por tu conexión. Te amo, te amo con todo mi corazón. Y ya no es Máfela que va a hablar. Simplemente ya son los códigos directos. Soy un portal de comunicación entre otras frecuencias desde la divinidad y lo traigo acá a la tierra. Siento en mi cuerpo. Respiro. Siento y me amo. Respiro. Recordar el amor a mí y el amor a ti. Es frecuencia, es vibración. Siento en las células y ya lo siento. Siento en mi cuerpo las células. Voy a mi corazón. Recuerdo y desde ahí vamos a sentir la pineal. Es como un cristal en el medio de mi cabeza. Y sientes un cristal la pineal. Recuerdo mis dos psíquicos. ¡Telepatía! ¡Telepatía! ¡Raspiro y siento de la telepatía! ¡Recuerdo mis dones psíquicos! ¡Damos la bienvenida a los chiquitos cristales que están naciendo aquí en la Tierra! ¡Bebes cristales llamamos y los recibimos! ¡Desde ahí siento el corazón, las vibraciones, frecuencias, siento toda mi energía, el vital! ¡Me amo! ¡Te amo! ¡Siento mi cuerpo! ¡Te amo! ¡Todos sus dones psíquicos, sagrados! ¡Suscríbete! 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 ¡Respiro! Si me viene alguna memoria o alguna emoción, algún patrón que se repite, lo libero. ¡Siento! Voy al presente, el presente. Voy al futuro y lo traigo al presente. ¡Voy al futuro y lo traigo al presente! ¡Voy al futuro y lo traigo al presente! Siento las células, diamante y cristal Y ruego todo mi cuerpo Más fe Mucha gente sintiendo la conexión en este momento Mucha gente sintiendo la energía que acaba de mandar Con eso que acabas de decir En el cual nadie lo ha entendido Tu pantalla se ha puesto de una manera extraña hace un rato Quiero preguntarte Si nos podrías decir ¿Qué fue lo que dijiste? La mente no es para entenderlo Sino para el corazón lo que se recibe ¿Qué sentimos en el cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿La vibración? ¿Algún movimiento? Sí, estoy viendo Estoy viendo Voy a leerte Voy a leerte comentarios Voy a leerte comentarios Dice Aquí hay personas que dicen Que sintieron algo muy extraño Muchas vibraciones Están hablando aquí de vibraciones Hay personas que dicen Que desde Venezuela Dice que empezaron a comenzar cosas extrañas en la casa Siguen diciendo que hay niños que empezaron a hablar idiomas extraños Che Berengue tiene una niña Que no es de dos años Es mayor, es grande Y la niña empezó como a sentirse extraña Pero para bien, ¿me entiendes? Es lo que me están diciendo por acá Las personas Me dicen personas ¿De qué estrella son los que se comunicaron contigo? Depende del fractal Tengo fractal pleyadeano de las pléyades De Sirio, de la estrella Sirio De Acturus también Tengo muchos fractales Y yo soy el portal Yo soy una puerta De comunicación Yo soy portal aquí En este cuerpo humano Tengo ese código Ese don Soy el acceso a esas dimensiones Yo puedo conectar con muchas frecuencias Depende de la estrella Pregunta Una pregunta ¿Te escuché? ¿O te entendí? O no sé si fue que nos conectamos en algún momento Dijiste Que voy al Al futuro Y vengo al presente Sí, voy a cualquier línea Lo dijiste Lo traigo al presente Por ejemplo Tú puedes ver el futuro Los extraterrestres Te pueden decir a ti Por lo menos Te pueden decir ¿Cuándo se acabará la guerra de Ucrania? Por ejemplo Mi corazón Yo creo el futuro Yo creo mi futuro Tú creas el futuro Yo creo mi propio futuro Tú creas tu propio futuro El tuyo solamente No El tuyo solamente Cada corazón Cada ser humano crea su futuro Yo creo mi futuro Yo voy a mi línea de tiempo Y la traigo aquí al presente ¿A qué lugares del futuro Porque no hay tiempo En otras dimensiones? Aquí en la Tierra Lo organizamos Para Organizarnos en el tiempo Pero en otras dimensiones No hay tiempo Te lo pregunto Porque hay mucha gente Confundida En este momento Me están escribiendo Desde Uruguay Acá Uruguay Conectados Gracias por estar Antes que nada Hace una pausa Esto es Buconews Soy MC Rafa Panamá Me pueden seguir A través de la cuenta De MC Rafa Panamá A través de la cuenta De Buconews En la cual me invitaron Para ser el host Y poder llevar A ser una realidad Para Panamá En exclusiva La entrevista Con la medium Mafe Walker Te llamas María Fernanda ¿Verdad? Sí, sí María Fernanda Mafe Walker En exclusiva Y te lo agradecemos También a través De Show Online TV Dos También Que no se pudo hacer A través de ellos Pero lo hicimos realidad Al final acá Mafe La pregunta mía En este momento ¿Cómo te sientes En este momento Con la conexión Que tenemos En este momento Con esta gente Que nos está viendo ¿Qué les tienes que decir? ¿Qué vibra sientes? ¿Te sientes alguna vibración En especial? Mis amores Vamos a romper Todos los programas Y estructuras Los rompemos Porque la frecuencia En la tierra Ya está otra Y ya no vamos En el mismo ritmo Yo rompo Los patrones Ya no hay limitaciones Y ya viene Esta esencia Lo que soy yo Rompo con lo viejo Rompo con las estructuras Rompo con todo Porque ya Es Es Reencontrarnos Desde Desde esta esencia Y cada uno Nos vamos a A Recordar Desde nuestros dones Píquicos Y sagrados Cada uno Ya lo va A A empezar a manar A Ya se están viendo Con los niños Ya las personas Están Eh Dando Estos Como estos códigos Estos dones Escríbame las preguntas En privado Para hacerse las Amafel Quisiera responder Preguntas Me permites Que las personas Que me manden Preguntas Para ti Te las pueda realizar Sí, sí, sí Claro Bien Acá dice Acá dice Dan Lucero Que Muy bonito Lo que haces Para la gente Que está conectada Parece Gracias por tu valentía Dice por acá Eh Cómo activa Las glándulas Dice por acá Me está preguntando Julie Pri ¿Cómo activas Las glándulas? Quiere Julie quiere activar Sus glándulas ¿Cómo las activas? Primero Eh La alimentación Ya al humano Ya vamos a dejar Un tiempo Ya va a pasar Un tiempo En que no vamos A necesitar De comer Sino simplemente Con la respiración Y con El sol Ya por ejemplo Si comemos Y Y ya nos sentimos Como pesado Es por eso Ya la frecuencia Porque las células Cambian De carbono A silicio Entonces ya las glándulas Están más Eh Como frescas La energía Está muy alta Y siendo la frecuencia De las glándulas En alta frecuencia Ya podemos interpretar Y acceder a otros portales Ok Ok Bien Esa pregunta es para Julie Dice por acá Lo que ingiero a mi cuerpo Quien es Dice quien es Yamatrina Quien es Yamatrina La Trinidad Es el código Directo de la fuente Código directo de la fuente Son códigos muy sagrados Que ya los estamos Recibiendo aquí Al corazón Directo Cada Cada Dice Por favor Diana Por favor Dinos como es La quinta dimensión Nos la puedes describir Como es Si no No vamos a ver No esperar a nada externo Que llegue Sino es Desde Desde esa conciencia Desde el corazón Como Si como ir al interior Pero como es Es como este cuarto Como es Como es Descríbemela Para que la gente lo sepa Es Es sentir desde La unicidad Y recordar Ya ha habido En muchos Eones atrás La época de Lemuria Atlántida Si Y todos éramos Conectados al corazón Y la unidad No hay dualidad No hay dualidad No hay malo No hay juicio No Dice Tú eres una semilla Dice por acá Hay algo que no entiendo ¿Qué tiene que ver la comida Con el sol? ¿Qué tiene que ver la comida Con el sol? Están preguntando Entre menos comida ingiero Más frecuencia alta Tengo a mi cuerpo Y acceso A otras dimensiones O sea O sea que el que menos come Más frecuencia Tiene Sí Así es Ok Entre menos Ok Comida Que tenga La frecuencia del cuerpo Está más alta Si ingiero Va a ser Frutas frescas Que sea fresco O verduras Muy poco Para que la frecuencia Y todos estos códigos Ya empiecen a entrar aquí El cuerpo humano Acá están diciéndome Acá me están diciendo Que sí Que puede que tengas razón Me escriben Desde el chorrillo Y de río abajo Dice que es verdad Como la comida La comida No 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 hay mucha comida Este Si tienen eso Me están diciendo por acá Diren Tengo otra pregunta Por acá Dice Hay algo Dice ¿Qué mensaje nos quieren transmitir En este momento Los extraterrestres? ¿Qué nos dicen? Dice Sol si sol Nos está preguntando El humano va Va a tener este cambio Y Va a ser El humano galáctico Cambiamos totalmente La frecuencia Ok La frecuencia Ok Ya va El cuerpo ya va A durar muchos años más Unos 100 200 300 años Todo va a ser Ya telepáticamente Nos comunicamos Con la frecuencia solar Eh ¿Qué pasó? Será uno malo Que ya Que ya no va a ser Como nosotros Las ¿Viste algo arriba? ¿Por qué miras Tanto para arriba? ¿Por qué estás mirando Tanto para arriba? ¿Viste algo? Sí, claro ¿Qué viste? Nada Son 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 Telecomunica Como Telepáticamente Ok Bien Bien Acá Acá me están diciendo Me están diciendo Que cómo activas El Cristo interior El Cristo Se refiere a la Cristalización De cristals De diamantes Si yo voy La de cristal Sí, al cristal Es cristal Dice ¿Cómo te haces fuerte? ¿Cómo te haces fuerte? Para poder lidiar Con las personas Que no creen En lo que tú estás diciendo ¿Me repites corazón? No te oí ¿Cómo te haces fuerte? Para lidiar Con las personas Que no creen En lo que tú estás diciendo Siento la certeza Y En esa certeza Y yo entiendo Porque vengo a romper Todos los patrones Por eso he elegido Venir aquí a la tierra A romper Todas las estructuras Yo rompo con todo Bien La gente Me siguen mandando Me siguen mandando Preguntas ¿Cómo hacer Para dejarse llevar? La persona dice Quiero 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 conectar En la omnipresencia Y no perderme En el quinto planeta ¿Cómo puede hacer Una persona De las que está viendo Que quieren salirse De su cuerpo Y poder viajar Como lo haces tú? Al dormir Al dormir Viajamos astral Hay que recordar Y hay que dar La orden De recordar Las señales Que duermo Que señales Recordar los sueños Doy orden Cuando duermo Antes de dormir Pido las señales Y voy a otras dimensiones Para bajar Todos los códigos Al dormir Viajamos astralmente Todas las personas Tienen que pedir Los códigos Antes de dormir Tienen antes de dormir Pedir los códigos Y la conexión Ya saben señores Bien Ok Acá está Acá está La otra pregunta Por acá Me están mandando Preguntas El privado Dice ¿Cómo hacer? Ah bueno Esta ya la dijeron Quiero hablar con ella Me quiero conectar Me siento extraña Yara Jaira Me están pidiendo gente Que quiere entrar A esta conversación Contigo No sé si lo permites No sé si Ah sí Ok Vamos a ver Agarrar a alguien Aquí al azar Vamos a agarrar Una persona ¿Ah? ¿Hay alguien Que hable Frecuencia solar? ¿Alguien que hable La frecuencia De luz? Bueno sí Aquí tengo Vamos a ver Vamos a Vamos a agarrar A Saimis Estamos aquí Ahora mismo Con Saimis Vamos a ver Para ver Saimis ¿De dónde De dónde está? Para que hable contigo Aquí está Conectándose Hola 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 ¿De dónde está? ¿De dónde nos habla Saimis? Yo estoy acá En Tabasco En México No sé si conocen Por acá Preciosa Yo estuve por Tabasco Yo estuve por Tabasco Muy bonito Muy bonito A ver ¿Tienes alguna pregunta Que quieras hacer? No Pues yo le pregunté Esa de cómo hacerle Para conectarme En el quinto mundo Y no perderme En la omnipresencia Es ¿No? Sí Eso Ya te lo respondieron Entonces ¿A la quinta vez? Exacto A la quinta Ya Ya tenemos los códigos Preciosa Simplemente Recibe como esta nueva información Porque ya telepáticamente Ya sabes Sabes Y es certeza Lo que estás sintiendo Sí Ay Se Se le cayó Se le cayó la señal Vamos a agarrar Aquí tengo otra persona Que quiere entrar Él fue uno de los que sintió La vibración Este Vamos a ver Que me estaba comentando Vamos a ver Che Berengue Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿De dónde nos hablas? Che Berengue ¿De dónde nos estás hablando? Yo soy Pleiadiano Ah Pleiadiano Sí ¿Cómo estás? Soy súper fan tuyo Gracias Corazón De corazón Nos conectamos A veces A veces tengo problemas Con el Con el Con 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 la pituitaria ¿Cómo puedo solucionar eso Para conectarme con La estratosfera? Por favor Necesita saber Cómo Con el tema De las glándulas Me gustaría también A veces conectarme Con las amigdalas Pero el asunto Es que Me las quitaron No sé si se puede Conectar remotamente Me gustaría saber Sí Tú ya tienes Todos los códigos Hola No importa Si se te hayan Quitado las glándulas Porque tú ya tienes El código De las estrellas Directamente Eleva La frecuencia Y la alimentación La alimentación Hay que reducir La alimentación Mucho más Porque me estás viendo Gordito Los pensamientos Es que Mafe Mafe Está diciendo Que si le estás diciendo Lo de la alimentación Porque lo estás viendo Gordito No No es que No es de verte Sino yo La frecuencia Es elevar la frecuencia Mi amor Entonces Menos comida Para que la frecuencia Siente Ok Listo Voy a dejar de comer Voy a dejar de comer Vamos antes de cerrar Echeverengue Si te quedas aquí Con nosotros Para una oración Si lo puedes Me gustaría Hacer una experiencia Bonita Hola Se fue la señal Hola Para mí Para cerrar Aquí en Buco News Show Online TV 2 Y MS Rafa Panamá Para todo Panamá En exclusiva Vamos a hacer Una oración final Conexión Interestelar ¿Te parece? Si lo logramos Vamos a ver ¿Te parece si lo podemos hacer? Una conexión última Ya de despedida Sí, ya Porque ya tengo que Terminar Entonces Sí Vamos a conectar Vamos 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 a sentir El corazón Gracias por este ratito Nos amó con todo el corazón Gracias Bien 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 Me amo con todo el corazón Me amo Siento toda la vibración en el corazón Muchas gracias Muchas gracias Iván Cheberengue Gracias Gracias Qué bonita experiencia Gracias También Este Mafe Gracias por esta entrevista Gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de Buco News Show Online TV 2 Y también para todas las personas a través de MS Rafa Panamá A través de muchos países que estuvieron conectados Desde Venezuela México Argentina Colombia Panamá También la gente de Panamá Que hicieron muchas preguntas De verdad Gracias Mafe Por esta experiencia Y te mandamos un cordial saludo ¿Cuándo vienes a Panamá, Mafe? ¿Cuándo vienes a Panamá? ¿Mafe? ¿Cuándo vienes a Panamá? 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 Gracias Mafe, gracias Mafe, ¿cuándo vienes a Panamá, Mafe? Gracias, mis amores. Que venga a Panamá, para que venga a buscar a Orman y a Choliquit. ¿Cuándo vienes a Panamá? Sí, quiero, quiero ir a Panamá. Para ver si conectamos con Orman, porque definitivamente no es nada de lo que tú estás mencionando, de que son seres bonitos, no, esto no es así, esto es diferente. Y sí quisiera, a ver si nos podías ayudar el día que vengas a Panamá, con mucho gusto, ¿te parece? Porque él tiene una belleza interna, pero muy interna. No hay dualidad, mi amor, no hay dualidad. No hay dualidad. Ok, gracias Mafe, gracias a todos, esto fue Buconews, show online TV2, se les quiere y que el ser interestelar los acompañe. Saludos, un abrazo. Gracias, mis amores, gracias.